Hola, ¿eh? Una chimba. Claro. Todo bien, todo bien. Como siempre, jefe. Hermano siempre es un listado de lo que sirve aquí para vender y... ya yo le he realizado lo que se ha marcado con cereales. Eso, eso, paciencia. Así es. Música 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 de todas las semillas y los abonos que hemos llevado a todas estas tierras a través del proyecto, considerando que son los pilotos. Oiga, ¿y qué es eso del timelapse? El timelapse viene, perdón, viene del inglés, significa lapsus de tiempo. Lo que, profesor, con esto... No, pues nunca se me hubiera ocurrido. No, sí, 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 anoté. Sirve para tomar capturas fijas en lugares determinados para estarlos monitoreando cada tanto tiempo y de esta manera poder tener control sobre estos espacios. Y también se puede, por ejemplo, usar para ver el comportamiento del viento en un cultivo y desde ahí uno puede mirar cómo se están propagando las semillas y evitar también que pronto haya una dispersión con patrones no deseados. Bien, entonces tenemos cinco zonas para visitar. Patricio, la primera salida debería ser la siguiente semana, ojalá el lunes. Sí. ¿Estaría bien para ustedes? Pero... Sí, pero, profesor, ¿usted no iba a ir luego con otros? Pues porque estábamos trabajando todos en la tabla de los tiempos. Sí, la forma como se diseñó el... pues se ajustó el presupuesto por parte de la universidad, yo no tuve tiempo de contactarlos. Por lo que en esta salida yo no los voy a acompañar. Será Patricio el coordinador en mi nombre. Bueno, vamos. Yo les enviaré el contacto de Patricio para que estén conectados, ¿ok? Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, gracias. Y pues ahí nos vemos, coordinador. Sí, sí. Papá. ¿Cómo estás? Súper. ¿Tú cómo estás? Muy bien. ¿Y esa elegancia? Hoy inauguramos la segunda plataforma de la alcaldía, con diseños míos y de tu hermana. Estuvo el alcalde y la ministra de Telecomunicaciones. Yo te había invitado. Sí, papá, pero con tanta vaina se me olvidó. Hay otro proyecto en curso con la gobernación y nos vendría bien una mano familiar. Es algo muy interesante. Es una plataforma digital que va a tener una sede en el centro muy moderna, que vamos a construir desde la empresa, donde las ONGs van a tener línea directa con los sectores sociales menos favorecidos. Papá, yo ya te había contado que yo tengo mis clases, tengo mis proyectos de investigación. Yo no sé si cuando yo te hablo no me pones atención o qué. Cuando estés listo para acompañarnos en la empresa, ahí estaremos para ti, Patrick. Cuando ustedes estén listos para entender que yo amo la biología y la botánica, yo también voy a estar listo para ustedes. ¿Y está rico? Delicioso. Ruth, eso no importa si es en baño María, en infusión. Lo importante es que lo remojes toda la noche. Yo creo que ya está así todo. Y cuando te dé el cólico, te lo tomas como un tecito. ¿Y usted cree que con eso tengo, señora Esperanza? Estoy segura. Muchas gracias, me lo anoto. Vaya tranquila, no. Buenas. Buenas, señora. ¿Cómo está? Bien, ¿a qué le puedo ayudar? Muy bien. Es para que me colabore. Tengo un malestar en el cuerpo impresionante. ¿Pero es en el cuerpo o es en la piel? No sé, es como una sensación que siento en todo el cuerpo. Me da hasta escalofrío. Sí, sí, pero es en la cabeza, en los pies, en el estómago. Es como una sensación que yo no quisiera sentir. Porque hay que hacerle algo malo a una vecina. Yo para eso no tengo nada. Yo creo que sí. Yo creo que le puede dar a su hija un tecito de... Cállese la jeta. O una pomadita de... No se asapa. Y así nos vendría a todos muy bien. ¿No le parece? Ay, súper lindos. Bueno, pongámoslas allá. Voy a poner entonces las semillas. Vea. Hacemos el canal. Recuerden las semillas. La grande. No tape las chiquitas. ¿Por qué? Porque la grande tiene... Por fin viniste. Si le ponemos las chiquitas al lado, pa, te robó el sol. Tanto trabajo para tan poquito. Ahora está por este lado. Lo que pasa es que hemos tenido unos retrasos. Vea, mija, no me pregunte, no me empiece a pelear y no se vaya a molestar conmigo, pero necesito que se vaya conmigo ya para la casa. No, mami, no puedo porque estamos resembrando y tú sabes... Cande. Oiga, Milton, me tengo que ir. Ah, me manda foto de lo que van resembrando. Háganle, todo bien. Venga, mami, cuidado. Hija, yo siempre he sentido que cuando vos naciste, dentro tuyo había algo. Pues una cosa que no se puede medir ni contar con números, pero ahí está. Ay, mamá, no me asustes, pues ya soy un mutante. Cuando vos estabas chiquita, nosotros tuvimos que salir huyendo del pueblo. Dejar la finca, dejar la tierra. Porque había una gente haciendo cosas malas y tu papá lo señaló. No entiendo. ¿Y eso qué tiene que ver de lo que estamos hablando? Lo que tu mamá quiere decir es que vos heredaste la fuerza de tu papá. Tu papá era un hombre justo, pero la justicia no es para todo el mundo en este país. Ella está preocupada. Te estás metiendo en unos problemas que le corresponden a las autoridades, no a vos. Mira, en el puesto estuvo un tal Norman. Y palabras más, palabras menos. Me dijo que estabas metiendo las narices donde no te incumben. Candelaria, yo no quiero seguir huyendo. Mamá, tú lo único que quieres es meter la cabeza en la tierra. Tampoco, Candelaria, no es tan fácil. ¿Ustedes no quieren que haga? Que si veo algo en lo que puedo opinar, me quede callada. Que si veo una injusticia, agacha la cabeza. Eso es lo que quieren. ¿Vos sabes quién es esa gente? ¿Sabes qué es lo que hacen? No, pero los he visto que tiran colchones en el río, contaminan. No tengo que saber nada más. No, ¿sabes si son peligrosos? Candelaria, yo te voy a pedir un favor. Deja de hacer lo que... Mamá, perdóname. Perdóname, pero yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Vos lo que querés es seguir el camino de tu papá. Pero estás exponiendo a tu mamá. No tenés derecho. Entonces lo que tengo que hacer en esta familia y en este país es quedarme callada. Candelaria, haceme el favor. ¡Suscríbete al canal! Sombras, calles, dulces, verdes, mangos, hojas y totumos en tus manos. Cerdos y brillantes pajaritos, bosques y lugares favoritos. ¿Tú qué dices? Tierra y canto. ¿Tú qué dices? Tierra y canto. ¿Qué cabello tan hermoso? ¿Ustedes qué, Milton? ¿Viene o qué? Pues voy a una barrera hoy. Ah, mero. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿no? Si no que no sabía como dónde ir y me iba a pagar un rato. Ah. ¿Hola? ¿Qué? No sé lo que te pasa, pero yo te tengo la solución. Vamos. Ah, ya, Marta. Siéntate. Yo la verdad no sé ni qué hacer. Yo entiendo los motivos de mi mamá, pero es que somos tan distintas. Ah, pues sí, parce, pero, pero ¿sabes qué? Tienes razón. Vean, nosotros tengo que ir más suave con esos manes, Cande. Es que uno se toma ahí por el cañito. ¡Pum! Mera basura. Están que botan de todo lo que les da la gana, ¿no? Las mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Oyeron? Sea lo que sea, los cuidamos, nos preocupamos, estamos todo el tiempo ahí pendientes de que estén bien, de que no les falte nada. Entonces, ustedes también tienen que saber que hay que cuidarse y que... Mire, mire, por ejemplo, este muchacho. A los 15 años me pedía permiso que para irse a ver al gloriosísimo Atlético Bucaramanga. No, 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 pero no pasó nada. Además, no, la pasión por el fútbol y además ese equipo era mi papá. Mío, era mi equipo. Por eso ustedes, pero no. Ah, ¿y cómo le parece? ¿Cómo le parece cuando se le metió que tenía que vacunar a todos los gatos del barrio? Pero es que... Eso fue charrísimo porque entonces la gente me hacía fila aquí, en la puerta, furiosa con este culi cagado porque andaba con una jerica por todas partes a vacunar a todos los gatos. Andy, todo el barrio lleno de gatos, una plaga y vea por aquí gatos, gatos por todos lados y yo decían... Bucig, viaja de maría. Rubi, ve. Ay, no, cabrón, ¿ve viste cómo es chico? Ay, eso se le quedó a ese muchacho. Anda a ver si lo alcanzas. ¡Ey! Oiga, ¿y si le contó Milton que nos vamos otra vez de viaje? Ay, no, no, sabe. Sí. ¡Parse! ¡Monstro! ¡Ah, este mal! ¡Ey, ey, ey! ¡Parsito! ¿Viste lo que jugó ahí en el... en el... en el... ¿Eso es para usted? ¿Cómo así el hombre? Agacha un poquito la cabeza, mamá. Agacha un poquito la cabeza, mamá. Agacha un poquito la cabeza, mamá. Pero, mi amor, agacha un poquito. Ay, no le jale el pelo a la niña. Yo no le estoy jalando el pelo a nadie. ¿Y entonces? ¿Ah? ¿Y mi hijo sí lo alcanzó? Sí, 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 no, el mero despistado. Ay, pero era de él. Sí, sí, claro. ¿Segurísimo? Ay. Ah, pues no, no pasa. Agacha un poquito la cabeza. Ay, pero fácil. Mi amor, ¿y no me habías contado que se iban de viaje? Ah, sí, mamá. Todavía están cuadrando eso y pues como coordinando a ver si la otra semana nos vamos, si Dios quiere, sí. A mí me gusta mucho. Me parece buenísimo que se vayan a ver si se relajan un poquito y cambian de ambiente. Agacha la cabeza un poquito, mi amor. Pero, ¿sabe qué? Pues a mí no me han preguntado ni nada. Pero yo lo que creo, o bueno, mejor dicho, estoy segura de que su mamá le está ocultando algo. Sí, es que es como cuando vienen aquí al negocio. ¿Ustedes no han notado? Ellos como que todos vienen, se pintan, se arreglan el pelo, las uñas. Pero eso es porque quieren ponerse una máscara para que no se les note algo que se llevan por dentro. O para sentirse bien. No. Yo creo que es que algo se están guardando. Ay, muñeca, téngale paciencia a su mamá. Entienda que lo que ella no le ha contado es mucho más de lo que usted piensa. Sí, ¿no? Sí. Sí, es que hay que tenerle paciencia a la mamá, ¿sí o no? Claro. ¿Qué? Eso es. Ay, Milton, ¿cómo no habíamos caído en cuenta? Que los tipos de la basura no están mudando basura, sino que lo que están haciendo es que están escondiendo algo para botar la basura. Entonces botan la basura. No, hay ganas de estar mero en radio. ¿Puedo estar regada, muñeca? ¿Pero yo por qué como así? ¿Pero cuál es tipo? Esperen, 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 esperen un momentito. Al menos le ayudé, ¿no? ¿Qué? Y se puso contenta, ¿no? ¿Ande qué? ¿Parse? ¿Aló? ¿Qué te parece? Patricio, ¿cómo estás? Ay, sí, qué pena que lo llame así, pues, como tan al ras, pero era para preguntarle si usted nos puede hacer un favor con el, con el time last. Sí, de una. Nos vemos entonces por acá en el barrio. Listo. Perfecto. Patricio, muchas gracias. Nos vemos. ¿Parse, pero para qué? ¿Para llamar a su mamá? ¿Te voy a acompañar o qué? ¿Pero qué? ¿Candy? Oiga, pues, si no hubiera lo que podés. ¿Dónde va? Yo ni siquiera, ni siquiera se peinó, Silvio. Dígale algo, mi hija. Venga, venga, hagámosle una trencita. Déjela, dígela. ¡Candy! Que la Virgen los acompañe. ¡Candy, venga! Rubín. ¿Qué? Rubí, ¿por qué no te podés quedar con esa boca callada de vez en cuando? ¿Ah? Y, bueno, bienvenido a la huerta. ¿Y esto por acá sí es seguro? ¿Las personas que vamos a vigilar no son peligrosas? A ver, lo que pasa es que a veces hay caminos que uno tiene que seguir así las personas que estén alrededor tuyo no estén de acuerdo. Y, pues, si tú estás haciendo eso que te hace feliz, los demás que te aman también. Bueno, en este momento eso es lo que estamos haciendo, estamos siguiendo un camino. Bueno, ¿qué es lo que queremos capturar con la primera cámara? Eh, se tiene que ver toda el área. O sea, todo este sector. Sí. Allá. Hágale. Venga, si quiere, yo la... Tranquilo, tranquilo. Parse. ¿Usted cree que podemos confiar en este mal? No, pero no, está acá con sus equipos y con todo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, pues tiene equipos, pero no hay de actitud. Con la actitud. ¿Y esta dónde? Bueno, esa va allá abajito. Entonces, vamos. Vamos. No, no, espéranos aquí. Milton. Aquí está casi que todos mis aboros de Conestudio en Europa. ¿Todo bien? Candelaria. Despacio, por favor. Vamos, rápido, vamos, rápido. Yo solo configuro acá. Vamos. Bueno, pues ponga a funcionar tu timelapse. Ya. Pile, parce. Tú, 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 tú. Por acá, vean. Tin, vea, tranquilo. Va. Vaya, vea, Tin. Que estamos, ta, hacia allá. ¿Sí o qué? Ay, ya, pero si yo muevo así. Mucho. Va. ¿Está bien la señal de las dos cámaras? Bueno, ¿y ahora qué? Nunca esperé ahora. ¿Cómo así? ¿Qué esperar? ¿Esperar? Bueno, si yo hubiera sabido que era este paseo, hubiera te dado algo de comer. No empaco la lonchera. ¿Qué? ¿Cómo haces lo que te manda a esa lonchera si quieres? A ver, uno pone estas cámaras para precisamente no tener que estar en el lugar donde están las cámaras y poder monitorear. ¿Ustedes creen que si estamos acá va a pasar algo? Ajá, y entonces, hermano, ¿qué hace de poder? Parce, camellete, camellete. Ese marica, ese parcero, ¿sabe cómo es la vuelta? ¿Alguno? Es que la pago, hermano, ese man, esto ya está muy buñuelo. Yisi, camellete. O sea, el man sabe cómo es la vuelta. Llega, le dice la polla. Que tiene que jugar fútbol. Sí, tío. Que pa' parchar. ¿Y seas fan de la semla o qué? No, 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 es que el man juega fútbol. El man realmente, el man es calidoso. Porque la polla le cree todo. Porque el man sabe jugar fútbol, invita a toda la people del barrio, arma la vuelta. Y cuando llega el parche, saca el celular. Homie, venga, fotico, fotico pa' acá, fotico pa' acá. Y ya tiene la cuartada perfecta, por si de pronto la nena... Ey, ¿ustedes qué hacen ahí? No, 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 no. No, 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 no.